Es la mejor respuesta al estilo Cantinflam. Cuando tú no sabes qué responder, respondes de la manera que el presidente de la asamblea respondió. Ellos tienen el control absoluto de los votos en la asamblea legislativa. Ellos aprobaron el presupuesto y él como presidente es el que genera el presupuesto y sabe muy bien todo lo que lleva ese presupuesto. El problema es que lo esconden y cuando de repente se sale algún tipo de información y se evidencian estos problemas, es donde no encuentra cómo responder y la verdad que hace ridículo. O sea, creo que la principal justificación que dieron para reducir los diputados era el ahorro en la asamblea legislativa. Y ahora nos damos cuenta de que la partida de salario se ha incrementado a pesar de la reducción que habrá de diputados. O sea, es incoherente totalmente lo que están haciendo. Yo de verdad, yo no tengo, o sea, realmente el problema de fondo no es la aprobación de un régimen de excepción. O sea, ese es un mecanismo establecido en la Constitución para ciertas condiciones y se justifica por parte de la asamblea legislativa. Si tú lees en la Constitución el régimen de excepción, ¿para qué sirve? Ahí no dice de que sirve para capturar personas inocentes, no dice que sirve para mantener los tres o cuatro años a esos inocentes, no dice que hay que torturar a los inocentes en las cárceles. O sea, el problema es cómo usar la herramienta. Creo que el problema está ahí, no en la aprobación de un régimen de excepción, sino que en los mecanismos y cómo usa el gobierno la herramienta. Creo que ahí está la deficiencia. O sea, si el régimen de excepción es uno de los elementos que le permite al Estado, al gobierno, mantener la seguridad pública en los niveles que se tiene, por bienvenido sea, siempre y cuando lo utilice correctamente. El diputado William Suriano frente a esto señalaba de que el comer se ha prorrogado y que no ha habido ningún problema, también beneficio frente a eso. Sin embargo, hay voces que dicen que el régimen es más para temor de cara a las elecciones. Yo no lo veo así. O sea, yo no lo asocio con el proceso electoral como tal. Mi problema con todo este tema de la política de seguridad va más vinculado a que ya tenemos dos años de estar bajo un régimen de excepción. Y creo que es momento ya, después de dos años, de dar los pasos trascendentales para poder consolidar la seguridad pública en el país, porque seguimos manteniendo como una respuesta temporal al problema. O sea, dos años después creo que ya es momento de dar un paso adicional y buscar cómo consolidar esta tranquilidad que ahora tienen los salvadoreños y que creo que es lo que hace falta nada más. Carlos, aquí le hizo ya también la primera jornada del voto. El tribunal ha hablado de que ya son aproximadamente sesenta mil personas que han votado. También frente a eso que se han registrado más de treinta ataques cibernéticos. ¿Hasta qué llegaron esos aportes? ¿Qué aportaciones podemos hacer sobre este aportes? Mire, yo creo que el proyecto que el tribunal ha administrado, el resultado está ahí. Es un resultado totalmente positivo. Creo que la contratación de la empresa Indra, la contratación de las empresas auditoras ha servido para asegurar que el proyecto sea exitoso. Y ahí está el resultado. O sea, la última elección que la gente pudo votar, votaron alrededor de tres mil ochocientas personas. Y ahora en cuestión de una semana, por la modalidad electrónica, que la tecnología facilita realmente muchas cosas, pues ya llevamos sesenta mil personas en el derecho. Ojalá que ahora el tribunal se encargue de darle la tranquilidad y quitarle las dudas que puedan tener los opositores. Sin embargo, ¿qué opinión le merece? ¿Que antes de que el tribunal diera estas cifras oficiales, ya habían personas que hablaban de cifras? No, pero eso no creo que tengan acceso. No creo que tengan datos de cuánta gente podía estar votando. Yo creo que en las redes sociales se dicen muchas cosas que no están soportadas sobre la realidad. O sea, los datos oficiales son los que da el Tribunal Supremo Electoral y entiendo que los están divulgando. Ojalá sea de una forma permanente. Pues yo sugeriría que inclusive en la página web del tribunal estén en línea los resultados de cómo va avanzando la votación minuto a minuto por cada país, por cada uno de los estados en Estados Unidos, porque eso le da transparencia al proyecto. Pero ahí va, va bien el proyecto y va a caminar. La encuesta señala que, una vez más, el tema mejor evaluado por las personas sigue siendo la seguridad, sin embargo, el tema peor evaluado es la economía que la deza de los precios del gobierno. O sea, la encuesta nos dice claramente dos cosas. El gobierno tiene dos desafíos. Partiendo de una cosa fundamental, que el gobierno tiene el poder absoluto en este país. O sea, que no tiene quien le obstaculice absolutamente nada a la hora de diseñar políticas públicas. Cuando el 70% de los salvadoreños, de alguna manera, están reclamando un problema económico, de que el dinero no le alcanza, de que las cosas están muy caras, de que ha dejado de comprar comida. O sea, creo que debe de prestarle atención y debe de empezar a resolver ese problema. Porque si no, esto le puede explotar en un mediano plazo si no resuelve las cosas. Porque nadie, o sea, el gobierno no puede lavarse las manos en que tiene un obstáculo institucional en el país, de que alguien no le permite dar y brindar soluciones. O sea, todos sabemos de que hay un problema en el mundo con respecto a la economía. Pero para eso están los gobiernos, para que se hagan cargo de los problemas y plantean soluciones para aliviar las cargas. Y la carga económica en este país está demasiado, o sea, es un problema demasiado grande. Y tiene que prestarle atención y tiene que prestarle atención de una manera rápida. Es que era alarmante y que cada 100 personas han dicho que prestan para terminar el mes. Es que claro, por eso te digo yo que es algo que hay que ponerle atención y ya. Y insisto, el gobierno tiene todo el poder. Nadie le obstaculiza absolutamente nada para poder plantear soluciones. Entonces, tiene que, o sea, esto no se trata de que sí, vamos a ver qué hacemos, el lapso del tiempo. O sea, si no lo resuelve de una manera inmediata, le va a explotar en la cara. Esperaría que esos cinco años que le quedan, o que vienen, porque va a ganar el presidente, ¿mejoraría la economía? Porque ya tuvieron cinco años de quitar la inseguridad. Claro, o sea, es que esos son los desafíos, vea, y más cuando tienes todo el poder, o sea, que nadie te puede detener en cualquier idea que quieras implantar para poder resolver los problemas. Pero si no lo resolves de una manera inmediata, le va a explotar en la cara el problema.